Aquí mi Willy y mi Huelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy tenemos a mi Huelan enfermo, para empezar, sigo malito Así que bueno, lo mismo que dije en el vídeo de spots del otro día Cuidadme, bueno no sé si lo he subido antes que este, pero en cualquier caso estoy malo Por favor cuídeme, dándeme un like y esas cosas porque me estoy muriendo haciendo el vídeo Así que se agradecería ¿Qué vamos a traer hoy? Pues hoy a petición popular, sobre todo en el chat de YouTube morado Me habéis pedido que traiga spots de drones Una cosa que yo no, yo pensaba que no fuera super mega necesario Pero bueno, muchos de vosotros me habéis dicho Oye, el spot de drones está bien para dejarlos posicionados, para no suicidarlos Porque al final, si memorizáis spots de drones, para un futuro os va a ayudar mucho a subir rango Porque no suicidareis los drones y siempre tendréis los drones bien posicionados y eso ayudará Así que bueno, esto si además lo compartís con vuestro clan o lo que sea Os puede venir muy guay, porque si cada uno coge uno de los spots, tenéis todo el mapa Muy bien, así que vamos con ello El primer spot complicado, porque te suelen pillar, pero si te sale, viene super bien Es el siguiente, ¿vale? Vamos a, de hecho mira, voy a tirar todos los drones Me he cogido a Twitch precisamente porque tiene 84 drones Entonces, primero de todo, según empieza la ronda Tenéis que ser muy rápidos, ¿vale? Según empieza la ronda, si están arriba, vais a renacer en perrera Lo que vais a hacer va a ser subir aquí el drone Y según lleváis a la mitad de la barra, vamos a girarnos y vamos a saltar aquí Una vez que estemos aquí, tenemos que echarnos hacia la izquierda Y aquí tenemos que, ojo, saltar, girar el drone y volverlo a girar ¿Vale? Saltar para cruzar y veis Hacer como una especie de 180-180, por así decirlo, 90-90 Y cuando ya estemos aquí, mi consejo es que intentéis hacer el mínimo ruido posible Siempre controlar que no esté nadie por garaje Y que no os pueda oír pegando saltos con el drone Y si no hay nadie y podéis moveros Y no dejadlo escondido, ya lo moveréis, no os preocupéis Tenemos que hacer el siguiente Y debéis ir subiendo por aquí, por aquí, por aquí Y cuando ya hemos subido todo, podemos dejar el drone, por ejemplo, en esta posi O si queréis, inclusive, subirlo más Podéis ponerlo encima de la cámara Que ya es un poco un cachondeo Pero bueno, tampoco es necesario, además se cae muchas veces Así que mi consejo es que lo dejéis aquí Podéis también moveros por aquí Con el drone, podéis moveros por las tuberías Si no te caéis, como yo Pero bueno, como estamos hablando de, no de droneo Sino de posicionamiento Ya os digo que el truco está Aquí sí, aquí está, me giro En dejarlo por aquí arriba ¿Para qué os va a servir esto? Posiblemente para tener control de De garaje completamente ¿Vale? Vais a poder tener garaje sin ningún problema Y además os va a servir para hacer unos profiles muy frescos Imaginad que está el enemigo ahí Pues le ponéis un pin Y con esto cerrado podéis matarlo sin problema Entonces este posicionamiento de drone es muy bueno Ahora suponed Eh, muy bueno, es que yo quiero atacar la zona de De construcción Pues os enseño cómo podemos hacer eso Mi consejo Entráis con el drone, ¿vale? Suponed que metemos por aquí el drone Vamos a venir por aquí Bueno, la compas está aquí, pero da igual Vamos a avanzar Nada, me chico, es que me muero Hoy me muero Y aquí lo que vamos a hacer es Venir hacia construcción Y aquí vamos a subir el drone En estas escaleras En estas escaleras podemos subir hasta aquí Pero lo mejor de todo es que si Volvemos a subir Haciendo también un poquito de parkour Por aquí, es parkour drone Pues podemos subirnos justo al techo Y desde aquí tener una mejor visión Además de que todavía podríamos subir más Pero, uva, me deja ahora Pero ya os digo que tampoco es necesario ¿Vale? Se puede subir más Pero tampoco os creáis que es muy necesario Aunque dejéis el drone aquí Ya vais a tener muy buena información De toda la zona de construcción Entonces ahí tenéis drones posicionados Bastante buenos Si queréis un tercer drone posicionado Mi consejo es que lo dejéis en chaquetas De todas formas, os daré un consejo genérico Y es que si, por ejemplo Sabéis que vais a atacar chaquetas Pues oye, dejad el drone por aquí preparado Si no vais a atacar chaquetas Pues no hace falta que os dejes el drone preparado ¿Vale? Lo subimos por aquí Y en cualquier estante podemos dejar el drone Para tener esto vigilado Entonces ahí tenemos tres drones posicionados En la fase de prep Que nos van a ayudar muchísimo A atacar la planta de arriba Vamos a recogerlo, chicos Y vamos ahora a la planta de abajo Bueno, recogerlo Falta Suponemos Vamos a atacar la planta de abajo ¿Dónde podemos dejar drones colocados? Vale, atacamos blue Muy sencillo Venimos por aquí Ok, y vamos a dejar el drone Encima de esta caldera Un drone que si no hacemos mucho ruido con él Luego ya veréis que nos va a venir súper bien Para lo que viene a ser el ataque Entonces mi consejo es que lo dejéis por aquí De esta forma Vais a ver Que es difícil de ver Porque como hay una luz blanca al lado Pues se cubre un poquito Un poquito Obviamente no es invisible Pero va a ser un poco más difícil verlo Ok Entonces ahí está Sobre todo es quien esté jugando en este lado Le va a costar encontrarlo Porque lo tapará con la cámara O se pensará que es La cosilla negra de la caldera Ok Así que nada Ahí lo tenéis De todas formas dejar un drone aquí Eso Luego otro drone que podéis dejar Si estáis atacando abajo Es el de bar Ok El drone de bar Es muy útil Es muy cómodo Y os sirve para ver Si hay algún personaje rota O lo que sea Además es un drone que generalmente No te rompen Porque cuando tú lo has colocado Los enemigos todavía no han subido A refrontar la hatch Un de bar es tan básico Como consumirlo aquí A la zona de la tele Uy Se ha movido Ok Y en esta zona Ya veréis que es muy 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 Nada más es bastante Que el drone avanza Como más de lo que me gustaría Aquí Bueno realmente Como que lo dejéis aquí Al lado de la tele Es suficiente Pero bueno Podéis subirlo más Si queréis Pero ya os digo Que con dejarlo Ahí está Se me había subido Pero bueno Con dejarlo más o menos Por aquí A ver si me puedo cargar La caja de un drone De un juego Aunque dejéis ahí el drone La verdad es que queda bastante guay De todas formas Los drones de Twitch Son más complicados Vale Yo los estoy usando Porque son más Pero son más complicados De manejar Para dejarlos De todas formas Es un drone Que ya os digo Que va a dar info De esto De todas formas También Si queréis Cauflarlo mejor Subidlo por aquí Lo subís por aquí Por la zona de la moto De aquí lo subimos A esta parte Y aquí ya podemos jugar Como queráis Podéis subirlo A las tuberías Estas que tenemos Por aquí Podéis subirlo A las vigas O sea Hay mil sitios Para dejar detrás Pues nada Por ejemplo Este también está muy bien Lo dejamos aquí Podemos tener Toda esta zona Controlada Si no queréis Colocarlo en una zona Tan visible Como esa Y ya por último Realmente El drone Que podríamos dejar Preparado Que nos puede venir bien Es el de cocina Ok El drone de cocina Es tan sencillo Como venir por aquí Subirse a esta lámpara Y de esta lámpara Subirse a este mundo Vale Ya está Con esto ya tendríamos Un drone Bastante bien ubicado Podéis también subirlo aquí Y demás Pero bueno Aunque esté aquí Yo creo que es suficiente No lo mováis Y fuera Si por lo que sea Conseguís colocar Algún drone en interior Es decir Meter el drone Para detectar las tumbas O lo que sea Mi consejo personal Estoy quedando sin escuchar Por favor Dejen un like Mi consejo personal Es que lo intentéis Llevar a esta zona Y si lo conseguís Llevar aquí Y esconderlo en esta parte Vais a tener Muy buena info Hasta que os lo rompan De todo el punto Vale Porque ya tenéis Todo esto controlado Así que bueno Ahí tenéis todos los drones Que yo personalmente Dejaría en esta planta baja Y ahora vamos a proceder Por supuesto A la planta superior Ok Gimnasio Entonces aquí Consejitos Pues a ver Uno Perdónme Porque me estoy quedando Sin voz Para hacer el link Consejito Básico Alemania Vale Alemania es un sitio Para dejar drones Muy básico Tan sencillo como Dejar el drone aquí O sea No hay que rayarse No hay que subirlo A sitios extraños Aquí debajo Vamos a tener controlado La rotación Si abren El armario de Alemania O si están por la puerta O si están debajo De la hatch Por ahorcar aquí un drone No sirve Pasamos a la zona De money 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 Vale Money Vamos a ver por aquí Que creo que es más rápido En money También es importante Dejar un drone Porque suele ser Uno de los sitios Que se pusean Y de todas formas En cualquier caso También nos va a servir Por si alguno Intenta piquear la ventana Cuando estamos jugando Las ventanas de gimnasio Entonces Que es lo que tenemos que hacer Muy básico Venimos aquí Subimos encima de la tele Y desde la tele Nos subimos aquí Y con esto Ya tenemos todo esto controlado Si queréis volveros muy tryhards Os podéis subir también aquí Para tener completamente La ventana vigilada Ya sabéis que muchas veces Se piquea Las ventanas de gimnasio Entonces con este drone Vas a tener esto Controladísimo Ok Y la verdad es que ya Poco más Con esos dos drones colocados Os puede venir bien Luego podéis dejarlos Por abajo y demás Pero bueno Os doy ya os digo Un par de spots de drones Que os puedan ayudar Y en gimnasio Poquita cosa más Si conseguís colocar uno Dentro de punto Ya os digo que es complicado Y sobre todo Cuanto más largo Tienes más difíciles Colocar drones dentro de punto Pero si conseguís Colocar alguno Mi consejo es Que os subáis a la tele Si no la rompéis Que os subís a la lámpara O bueno Tampoco a la lámpara Si os subáis a las A las datas de cerveza Que es más fácil Vais a poder Desde esta Saltar encima del muro Bueno no sé Que sea así Si no eres idiota Como yo Vas a poder No Subir Oye Pues esto Toma el camión Y siempre se ha podido subir Hace mucho No me sube Igual por eso Uy Pues antes de fuera Que otros Que se podía Vale Pues fallo mío Chicos Que me pasa Por no probar El spot Desde hace mucho Todas formas De la lámpara Si se podía Y desde aquí Pues fijaros También podemos Dejar el drone Muy bien Os juro que antes Se subía desde las cajas Os lo prometo Por mi vida Entonces nada Aquí tenéis también Este spotillo Que os puede ayudar Y si por lo que sea Lo veis muy arriesgado Vale Porque la verdad Que lo es Podéis dejar Un drone También Aquí Vale Que sería En la zona De las pesas También queda Bastante Camuflado Entonces Otras de las pesas Lo podemos dejar Para posterior Que esto también Lo hago yo en café Pero bueno Eso para otro En café Los tolliski Hay unos pequeños Y similar a este Así que nada Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo De Truquitos con los drones Bueno No os he explicado Ninguno para la zona De bar Pero Debo ir a jugar a bar Entonces Me parece un poco tonto Dejad drones preparados En bar De todas formas Podéis usar los viejos El de chaqueta Y tal Y nada Espero que os haya molado Mucho el vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chao